Mirá una, mirá dos, tocó atrás porque marcaba a Mende, Alberti, levanta al centro, cabezazo, Comán Rodríguez quiere, va a Olivera, le pegó, bolazo, goooooool, sacaron una foto por él en el cuadro, goooooool, aso de Boston, River, Olivera, se cenó el pie derecho, sacó un remate inalcanzable, inatajable, un bombazo la puso en el ángulo, despertó una araña que dormía tranquila, pelota adentro, 30 minutos, el primer grito sagrado de gol, Boston River 1, Peñarol 0, libera el golazo. Qué golazo, qué golazo de Boston River en 30 minutos de la primera parte, una ofensiva, una llegada y sobre todo una jugada que para este conjunto de desastre parecía el acabar, apareció Maximiliano Villa por derecha, retrocedió atrás para que levantara el centro, Rodrigo Pérez, a la cabeza, a la cabeza del futbolista, en este caso, este, número 5, que entraba de Boston River y después terminaba rechazando esa sola defensiva, Peñarol con Viatri y la agarró de lleno, de aire, el número 99, la mandó a guardar sobre el arco de Kevin Dawson, una bala, le tiró Cristian Olivera a Boston River, que pone presencia aquí en el parque Alfredo Víctor Viera y que se pone arriba en el marcador, el sastre 1, el carbonero 0, y ojo con el tema VAR también, lo acaba de convalidar León González, Boston River 1, Peñarol 0. Muy bien, impecable entonces, entra Rubén, entonces, en el centro que viene está el empate y está, gol de Peñarol, gol de Peñarol Rossi, la primera que tocó, metió un cabezazo contra el primer palo, un centro, se durmió, la defensa, el 14 la manda a guardar y la hinchada canta y festeja 1 a 1, el segundo tiempo comienza. Ya como arranca el segundo tiempo favorable para el carbonero, prácticamente la sacada del medio rápido, el toqueteo por el costado derecho, el pase largo para que levantara el centro Pedro Miran, si ahí entra Nicolás Rossi, se durmió, se había dormido, el número 28 Maximiliano Villa había perdido la marca de Nicolás Rossi, quedó sobre el camino, el número 1 Santiago Silva la mandó a guardar, el recién ingresado, Peñarol que pone el empate aquí en el parque Alfredo Víctor Viera, ahora Boston River y el carbonero, igualan 1 a 1. Dios mío, Dios mío, ahora piden vamos adelante, que nadie pise la línea, Agustín Rodríguez le va a pegar, señoras y señores, a ver qué pasa, agazapado, Kevin Dawson en medio del arco, que estira su brazo, Dawson para impedirlo, para atajarlo, Agustín Rodríguez para meterlo y para que Boston River pase otra vez a ganar el partido, pitazo, ahora en González juega principal del partido, va Agustín Rodríguez, gol, gol, de Boston River, Agustín Rodríguez, que hace el gol, la tira contra un palo, y el Dawson se la juega al otro, 82 minutos de este partido, Boston River 2, Peñarol 1, el jugador número 38, Agustín Rodríguez. Y llegó, llegó el gol del conjunto de Boston River, después de lo que fue el tiro penal, y después de lo que había sido la demora también, de a ver si se suspendió o no el árbitro, de qué pasaba, con el tema hinchado, con el tema de la tribuna, Agustín Rodríguez, que llegó a su decimocuarto gol en el torneo, pateó hacia el vertical derecho del arco del Sastre, Kevin Dawson se tiró hacia su palo izquierdo, Boston River, que vence a Peñarol 2 a 1, y que por ahora, por ahora, pisa fuerte, y se está quedando con los tres puntos en la noche, aquí en el parque Alfredo Víctor Viera. Muy bien, impecable entonces, a los 82, casi 83, viene el gol, con qué categoría, con qué tranquilidad. Y tarjeta amarilla para Agustín Rodríguez, por la sacada de camiseta también. Sí, quemó.